Hola, qué tal amigos, qué gusto saludarles, bienvenidos a Telediario Express, soy Tiana Alonso y por supuesto ya Francisco Olmedo está listo para actualizarnos esa información porque jornada intensa hemos vivido desde las primeras horas de hoy, Francisco, evacuaciones, lluvias, bloqueos, en fin, tanto por ampliar la información, y sobre todo hacer la importante recomendación que sigan las instrucciones que brindan las autoridades para minimizar cualquier tipo de riesgo. Francisco, buen día, adelante. Buenos días, gracias Diana y es que aparentemente el lugar más afectado por el momento de todo el país es Petén, más aún que lo que se esperaba específicamente en Izabal, es Petén el más afectado en este preciso momento. En breve les vamos a dar la información sobre evacuaciones que persisten en varios sectores de Petén debido a las lluvias que continúan afectando y fuertes vientos. Continuamos informando y es que ya se dan bloqueos en la calzada Roosevelt y en otros sectores, pero Carla Mejía allá en sala de redacción nos va a actualizar la situación. Adelante Carla. Gracias, don Francisco. Previo a esto, déjeme comentarle que el Ministerio Público sigue haciendo allanamientos y esta vez ahora es en el caso de negociadores de la salud. Estas personas han sido sindicadas de pertenecer a una estructura criminal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ya tienen tres reportes de capturas. En este caso está Erick Estrada, Bayron Arana y Walter Linares. Este último es el director de la consulta externa. Adelante nosotros les estaremos dando detalles sobre estos allanamientos que hace la Fiscalía Especial contra la impunidad. Además, pues tenemos la información de los bloqueos que desde la mañana nosotros pues les contamos de que ya se estaba dando a conocer que a las 7 de la mañana precisamente, pues el área de salubristas y también el de maestros inició con estos bloqueos. Se reportó el de Huehuetenango, así como el de la ruta al occidente del país en la carretera interamericana. También pues se indicaba de que la calzada Roosevelt, así como la zona 18, serían parte de estas manifestaciones que se tenían contempladas hoy a partir de las 7 de la mañana. Pero ya también se da una información por parte de la Policía Municipal de Tránsito que es en Esquipulas, el otro lugar donde ya se ha tomado estas medidas por parte de algunos salubristas quienes estarán manifestando esta mañana. Ellos estarán dando a conocer pues algunas inquietudes o algunas molestias que ellos presentan contra el Estado y por ello es de que iniciaron a las 7 de la mañana. De esta forma continuarán bloqueados algunos pasos de algunas partes de la ciudad y también pues de la carretera al Atlántico, así como el occidente del país. Gracias por el reporte, Carla. Estaremos pendientes de los puntos que resulten afectados para que los televidentes, si se van a movilizar, tengan el conocimiento de los lugares que se encuentran ya afectados debido a cierres vehiculares por parte de salubristas como la protesta que se había anunciado para el día de hoy. Por otra parte queremos darles a conocer que se eleva a 90 la cantidad de personas que han sido evacuadas en Petén debido a los fuertes vientos y a las inundaciones que se dan ya en algunos sectores. Según reportan bomberos municipales departamentales en el lugar conocido como Melchor de Mencos, 60 adultos, 30 niños han sido llevados al salón municipal donde la Conred ya les ha llevado raciones frías, esponjas, colchas y lo necesario para poder pasar el día y la noche y permanecer ahí el tiempo prudencial debido a las fuertes lluvias que continúan afectando Petén. Mientras que en Dolores se han trasladado un total de 14 personas, entre ellos se indica son miembros casi de dos familias los que se encuentran afectados ya que su vivienda presenta algún tipo de daño y sobre todo representa un peligro. Mientras tanto en el lugar conocido como San Juan Chamelco en Cobán, en este municipio ya las crecidas de los ríos son bastante fuertes, se presume que se van a inundar algunas viviendas, se está en este momento con un diálogo con el alcalde y los bomberos municipales de Paraguay para habilitar albergues e iniciar con las labores de evacuación. Son los reportes que tenemos de último minuto de lo que está ocurriendo con relación a la tormenta Jair, que si bien es cierto se está alejando ya de nuestro país, va a dejar remanente que podrían ser bastante complicados, sobre todo la cantidad de lluvia que podríamos tener en varios departamentos del país. Vamos a un corte comercial y en breve más información express. Al volver, fiesta de 15 años termina en tragedia y pasa a funeral. Vamos a continuar informando y ahora tenemos una información a nivel internacional y es con relación a lo que ocurre en Honduras. Para eso nos vamos a enlazar por la vía telefónica con Oscar Hananía, director del noticiero Acción BTV. Él nos tiene el siguiente reporte. Oscar, muy buenos días. Adelante. ¿Cuál es la situación allá en Honduras? Buenos días, buenos días, pueblo guatemalteco. Es un saludo aquí desde Tierras Catrachas. Pues déjame comentarte que el huracán Jair hizo su ingreso anoche a Delice, dejando pocos daños y consecuencias en Honduras, cosa que nos tiene contentos, porque se creía que el huracán iba a impactar con mucha fuerza en Honduras. No fue así, gracias a Dios. Sin embargo, pese a que pasó sin novedad en las costas caribeñas de Honduras, se mantiene la alerta máxima ante los efectos que puede provocar las lluvias. Este es el quinto huracán de la temporada que toca a suelos hondureños. La alerta roja seguirá hoy en las Islas de la Bahía, departamento que se vio más afectado por los vientos y el alto oleaje. Según COPECO, las lluvias seguirán por lo menos dos días más. En Colón y en varios departamentos del país, solo se reportan dos familias damnificadas y al menos 148 personas evacuadas. Gracias a Dios y como te menciono, el paso de este huracán no dejó secuelas tan grandes como la que creíamos. Sin embargo, pues continuamos en alertas, continuamos en emergencia por dos días más. Te comento que los centros educativos a nivel básico, primaria, secundaria, a nivel universitario, están suspendidas las clases a nivel de prevención, porque en Honduras se hizo un buen trabajo. Te cuento que desde hace una o dos semanas se hablaba de esta tormenta que a la larga se convirtió en huracán y se tomaron las medidas correctivas, o mejor dicho, preventivas, para no poder lamentar nada. Y gracias a Dios, te comento, no ha pasado, no hay muertos, no hay heridos, no hay desaparecidos. Eso nos tiene muy contentos porque se verticinaba, pues, la fuerza que tuvo el huracán Mince en Honduras, se comparaba incluso con esta tormenta tropical que posteriormente se convirtió en huracán. Oscar, una pregunta. Estas lluvias que se están generando, que podrían tardar unos 24 a 48 horas, ¿podrían provocar el aumento en la crecida de los ríos y en algún momento provocar inundaciones o deslizamientos de tierra? ¿Ya tomaron en cuenta esta situación? Pues, te comento que Honduras, como casi todo el territorio centroamericano, es un territorio muy vulnerable, y en este caso, pues, la lluvia no ha cesado. Te comento, está casi a todo en nivel nacional y definitivamente, como te mencionaba anteriormente, las alertas continúan. Podemos decir que no hemos cantado victoria porque siempre sucede que a veces las tormentas o los huracanes salen de nuestro país, pero lo que afecta al país son, pues, las secuelas que quedan, las lluvias que quedan posteriormente y, pues, todavía, te menciono, no hemos cantado victoria, la emergencia continúa, las clases continúan suspendidas, muchos centros de trabajo, pues, han despachado a su gente, les han dado vacaciones a nivel de prevención para, pues, no tener nada que lamentar. Continuamos en emergencia, continuamos en alerta, Acción BTV, pues, está a las 24 horas en alerta para informar al pueblo hondureño y a ustedes, el pueblo guatemalteco, que prácticamente somos hermanos y lo que pasa en Guatemala, pues, repercute en Honduras y viceversa. Entonces, te comento, estamos en alerta, cualquier situación nosotros vamos a estar en la disponibilidad de poderles informar y poder siempre que el diario esté siempre primicias informativas a nivel de Guatemala. Gracias, Oscar. Como director del noticiero Acción BTV, te agradecemos mucho esta información para que aquí en Guatemala conozcamos cuál es la situación que viven los hermanos hondureños. Pero, realmente, como decía él, afortunadamente no ha pasado a más y esperamos que ocurra lo mismo aquí en Guatemala y en los lugares que podrían ser afectados por la obra tormenta. Ya no es un huracán, una tormenta, pero esta continúa a su paso y llegará a México, donde también ya las autoridades están en prevención de eventualidades. Así que vamos a ir a un corte comercial y en breve tendremos más información exprés. Bueno, ahora vamos a enlazarnos con Julio Hernández. Él permanece allá en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Está con uno de los oficiales de bomberos municipales departamentales que nos va a dar algunas recomendaciones y al mismo tiempo informarnos de la situación que prevalece luego del paso del huracán. Adelante, Julio. Te copiamos. Gracias, don Francisco. Nuevamente, allá al estudio de Telediario. En efecto, continuamos acá en la Conred, zona 13 Capitalina. Me encuentro con Cecilio Chacá, el exportavoz de bomberos municipales departamentales que nos dará a conocer parte del trabajo que han realizado de evacuación de más de 90 personas y también algunas recomendaciones, Cecilio, para las personas de estos departamentos afectados. Muy buenos días. Así es. Queremos informar que ayer desde horas de la noche se realizaron varias evacuaciones por parte de las estaciones de bomberos municipales departamentales ubicados en el departamento del Petén. Específicamente en el municipio de Melchor de Menco se evacuaron a un total de 90 personas. De estas, 30 son menores y el resto de 60 son personas adultas. Las personas fueron trasladadas hacia el salón comunal que ha sido habilitado como un albergue temporal y también varios de ellos optaron por irse a viviendas de familiares, ¿verdad?, que están en zonas seguras. Afortunadamente no se reportan personas ni heridas ni personas desaparecidas, únicamente la cantidad de personas evacuadas que son de seis barrios del municipio de Melchor de Mencos. En el municipio de Dolores, Petén, también se reporta la evacuación de dos familias. Un total de nueve personas que fueron trasladadas hacia el salón municipal y se sigue con el monitoreo. En algunas zonas se ha reportado la caída de árboles y en el departamento de Alta Verapaz el monitoreo que se realiza es en el sentido del comportamiento de los ríos, ¿verdad?, que se prevé un crecimiento lo mismo si se teme un desbordamiento. Afortunadamente no se ha dado este tipo de emergencias, únicamente el monitoreo por parte de las estaciones de bomberos municipales departamentales de la zona nororiental. A las personas pues les recomendamos no alarmarse, ¿verdad?, de no crear información falsa, no verídica, siempre estar al pendiente de la información que se emita a través de las entidades correspondientes como por ejemplo la Conred, del Insigume y nosotros como cuerpos de socorro. Nosotros estamos realizando monitoreo y también estamos informando a través de nuestras plataformas en redes sociales y a través de los medios de comunicación. Tenemos en apreso a nuestra Patrulla Especial de Rescate y también tenemos habilitado de manera provisional como albergue nuestra escuela regional que se encuentra también en el departamento de Petén. Muchas gracias, Cecilio. Yo la escucho, don Francisco, usted en el estudio son las recomendaciones que hacen bomberos municipales departamentales a la población de estos departamentos que se están viendo afectados, especialmente Petén, Izabal y también Las Verapaces. Julio, gracias por el reporte y le agradecemos a Cecilio también la información que nos ha proporcionado con relación a lo que se suscita. Solo tendría que hacerle una pregunta. En caso de una emergencia, ¿todas las estaciones de bomberos se pueden utilizar como albergue? Claro, hay una pregunta, Cecilio, de parte de don Francisco allá en el estudio principal, en caso de una emergencia mayor a la que estamos viviendo, ¿todas las estaciones de cuerpo de bomberos municipales departamentales estarán disponibles para utilizarse como albergues? Sí, de hecho, nosotros en primera instancia tenemos en apreso a todo nuestro personal. De las 104 estaciones, tanto el personal de la Guardia Permanente como de la Guardia Donor están en apreso para poder apoyar si es necesario en las zonas que pudieran resultar seriamente dañadas. Obviamente, nuestras estaciones también pueden ser utilizadas como albergues en dado caso de que los albergues habilitados tanto por la Conredo o por las municipalidades rebasen su capacidad adecuada. Es decir, si ya no hay capacidad en el salón comunal o en algunos centros educativos, las estaciones de bomberos municipales departamentales podrían ser utilizadas como un último recurso para que también puedan ser utilizadas como albergue temporal. Bueno, muchas gracias. Cecilio es portavoz de bomberos municipales departamentales. Con estos datos, entonces, don Francisco, ya los escuchó usted. vamos a retornar hasta el estudio principal. Julio, gracias por el reporte. Ahora vamos a continuar informando y es que la situación en cuanto a los bloqueos persiste. Por otra parte, vamos a llevarles también ahora información desde sala de redacción con Carla Mejía para que nos actualice qué ocurre en cuanto a los bloqueos. Oscar, la adelante. Así es, don Francisco, y es que los bloqueos continúan. En un principio se había dicho que acá en la ciudad pues no había nada, pero sí se reportaba que había congestionamiento vehicular debido a que varias personas madrugaron hoy. Pero puede ver usted en pantalla las fotografías del kilómetro 15. Esto es en Molino Las Flores de la Calzada Roosevelt. Ustedes se pueden dar cuenta que las dos vías, la que va para la carretera interamericana, tanto como la que viene para el centro, pues están bloqueadas esto por los manifestantes que se apersonaron a más de las 7 de la mañana quienes ya tenían pues previsto estas manifestaciones y no únicamente acá en la ciudad sino también anteriormente nosotros reportábamos que fue también en el Atlántico, en Chiquimula, así como en el occidente del país, Huehuetenango, era uno de los principales lugares donde ya se hacían estos bloqueos. Vea usted cómo las personas permanecen en el lugar de los que no pudieron salir temprano de sus hogares, ahí están pues totalmente varados debido a que ellos están bloqueando ambas vías. Por ello es de que si usted conduce en esta ruta de la Calzada Roosevelt puede utilizar vías alternas para salir de este congestionamiento. también nosotros estábamos viendo un reporte que hace julio sobre esta tormenta tropical denominada EARL y también la Conred estuvo temprano haciendo su monitoreo y hace las siguientes recomendaciones esto por el incremento en el oleaje del mar Caribe guatemalteco mencionan que hay que mantenerse alejados de las playas muelles y puertos también no se debe ingresar al mar en periodos cercanos a la marea alta seguir las instrucciones de las autoridades que conforman este sistema y también reportar cualquier incidente a sus autoridades ellos tienen un número ahí que es el 1566 de Conred recuerden que Conred ya habilitó algunos albergues para las personas son más de 50 los afectados en el departamento de Petén también se menciona que los agentes de la Policía Nacional Civil están ayudando a los afectados esto recordemos que fue en tres departamentos Petén Izabal y Alta Verapaz los que pues tuvieron algunos daños fueron menores debido a que esto el huracán que se presentó ayer ya se convirtió en una tormenta tropical y de esta forma pues no se reportan daños humanos pero si se está en constante monitoreo por parte de la Conred y las demás autoridades incluyendo el Ministerio de Salud que ya antes lo habíamos mencionado ellos están pues monitoreando el lugar ya que después de esta tormenta tropical se pueden tener algunas enfermedades en las personas ya sean respiratorias o infecciosas nuestro reporte don Francisco conmigo muy buen día gracias Carla por este amplio reporte con relación tanto a lo que ocurre por la tormenta así como la situación de bloques Francisco así es Diana dos situaciones importantes una lo del huracán los lugares afectados los problemas que esto puede traer de persistir la lluvia y el otro los bloqueos hay bloqueos en casi toda la república aquí en la ciudad capital también hay que usar vías alternas así que estaremos con ustedes este mediodía hasta pronto con permiso